Estamos con Esteban El Gringo Castro, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Gracias por venir, Esteban. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, primero para justamente echar un poco de luz sobre la organización, ¿podés hacernos una breve descripción o síntesis de qué es un trabajador de la economía popular? Mirá, nosotros cuando empezamos con la CETEP, hace 6 años más o menos, empezamos a plantear algo que obviamente veníamos planteando pero no le encontrábamos la vuelta, que todo aquel que tiene capacidad para vender su fuerza de trabajo es un trabajador. Y el proceso que vive el mundo a través del desarrollo del capitalismo, lo que intenta todo el tiempo es fragmentar a la clase trabajadora, política, social y económicamente. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer fuerte la idea de que somos trabajadores y de que tenemos que construir un sindicato de nuevo tipo que exprese a todos los trabajadores que fueron capaces de crear su propia fuente de trabajo, ya sea individual o colectivamente, a través de cooperativas, mutuales, asociaciones civiles. Entonces, acá lo nuevo es esta idea de sindicato de nuevo tipo. Y tenemos dentro de la economía popular, desde trabajadores de la vía pública, cartoneros que también son trabajadores de la vía pública, pero específicamente se dedican a reciclado urbano, campesinos o trabajadores de la tierra que pueden alquilar la tierra o ser dueños de unas pequeñas parcelas. Después hay trabajadores de lo que se considera la pequeña infraestructura social, hasta de viviendas sociales. Esos trabajadores ya venimos de una pelea fuerte y hay algún nivel de formalidad en ese trabajo. No la formalidad que quisiéramos, pero hay algún nivel de formalidad. Después, ahí lo que intentamos es desarrollar las ramas de la economía popular. Después hay más ramas, más pequeñas. Un día vinieron compañeros que eran paseadores de perro, y está dentro del marco de la economía popular. Y hoy se abre todo un debate porque muchos comerciantes, muchos compañeros que se ponen un kiosco en su casa, y eso es toda economía creada también desde la necesidad de generarte un trabajo. Y que también tiene que ser parte de ese debate. Una de las características, si no entiendo mal, es que de pronto no hay un patrón o no lo habría. Exactamente. Todo trabajador es aquel que puede vender su fuerza de trabajo. El tema es que ahora, hace muchos años, que hay mucha gente que no te la puede comprar. Entonces, yo creo que en nuestro país fue muy fuerte el proceso del golpe militar del 76 para este lado. Concentración económica y expulsión de trabajadores. Y eso fue permanente. Por supuesto que se reconvierte el trabajo, algunos pasan a trabajar de otra cosa, digamos, se habla mucho de eso, pero queda un tendal de trabajadores en la Argentina y en el mundo. Hay lugares, acá tenemos un 35, ahora seguramente eso ha crecido, de trabajadores de la economía popular, 35%, y hay en otros lugares de Latinoamérica, hasta arriba del 60. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que darle formalidad. Bien. Y derechos. Si bien en el último tiempo hubo un acercamiento extraoficial, por decirlo de alguna manera, con la CGT, todavía no hay un reconocimiento institucional de la CGT para con la organización o para con las organizaciones de trabajadores de la economía popular. Así como si por ahí hubo ese reconocimiento de este sector de la CTA en algún momento. Sí, la CTA ya cuando nace incorpora esta idea. El tema que la mayoría de los dirigentes que organizamos la CTEB, nosotros creemos que hay que ir hacia una única central obrera con todas las contradicciones y diferencias que tengamos dentro de esa central. Entonces, tenemos muy buena relación con las distintas expresiones de la CTA y con las distintas expresiones de la CGT. Y nuestra idea es ir discutiendo hasta llegar, aunque nos lleve años, y si no podemos llegar a eso, sí llegar a conclusiones similares o parecidas respecto de nuestro sector, y después respecto a lo que tenemos que hacer como trabajadores, cómo ir desarrollando un proyecto de país entre los trabajadores que pensamos más o menos parecido. Y la CGT, esta CGT que se reunificó el 22 de agosto del año pasado, lo que hizo fue recibirnos, decir, plantear, como había planteado la CTA antes, acá todos somos trabajadores, nosotros planteamos esto que queremos ir hacia una única central de trabajadores, y desde luego el gobierno trabaja fuertemente para fragmentar lo que ya está unido, o más o menos unido. Entonces, ahí tenemos, yo creo, que profundizar el debate entre la dirigencia, pero además de hacer eso bien explícito en las asambleas nuestras, en las asambleas que se hagan de trabajadores en todos los lugares, yo creo que ahora lo que se viene es ir hacia la discusión en las regionales, en organizar plenarios, y no importa si tenés el cargo o no, hay que empezar a discutir proyectos de país, hay que volver a esa estrategia que alguna vez fue muy clara, digamos, del movimiento obrero, nosotros tenemos la experiencia de Huerta Grande, La Falda, las CGT, los argentinos, los 26 puntos de Ubaldini, la experiencia del MTA con la CTA, así que bueno. Ahora, cada vez que estos hitos de alguna manera históricos del movimiento obrero que planteás, que hoy por ahí ustedes o desde algunos sectores se plantea más como el movimiento de trabajadores, más que el movimiento obrero organizado, justamente por esta particularidad que tiene el mercado de trabajo incluso. Esa es una definición que dio Juan Carlos Smith, que obviamente coincide en compañeros de la CTA y coincidimos nosotros. Ahora, justamente esos hitos que te decía antes, respondieron en la historia, y creo que hoy es lo mismo, no sé qué opinás justamente, momentos de crisis de representatividad de los trabajadores o del campo popular. Hoy vos ves lo mismo, hay una crisis de representatividad de las organizaciones tradicionales, por lo menos, ¿cómo se podría resolver si es que es por una vía de un nuevo espacio que no sea una confederación, un nuevo espacio, o reconstruir en los espacios tradicionales? Mirá, yo creo que tenemos una tendencia a plantear que hay una crisis de salud en la salud, hay una crisis en la educación, hay una crisis en la... O sea, hay una sola crisis para mí, que es la crisis del capitalismo, que tiene un desarrollo, una dinámica cada vez, digamos, se produce más en menos tiempo, una velocidad inusitada, el nivel de concentración económica de los últimos 30 años en el mundo, la verdad que es revolucionario, y ya no le da respuesta, digamos, no le da respuesta a enormes cantidades de población que incluyen incluso a pequeña y mediana industria, e incluso a sectores de gran industria, incluso a grandes bancos, digamos, hay fusiones de bancos, que no es otra cosa que un gran banco que se come a otro, digamos. Entonces, esa crisis después rompe toda la estructura que veníamos armando, entonces entramos todos en crisis. Por eso, de esa crisis también salimos con esta idea de la CETE, pero esta idea de la CETE no se puede pensar si no existió Huerta Grande, de la FAD, si no existió el peronismo, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que veo es que esa crisis, si en el campo popular somos capaces de bajar prejuicios o grados de soberbia que tengamos, según lo que haya hecho cada uno, y nos ponemos a discutir en serio cómo enfrentamos la crisis, acá lo que a mí me parece que hace falta es mayor nivel de debate entre compañeros, entre los que pensamos igual, los que no pensamos igual, porque la crisis se está llevando puesto todo. Entonces, yo nunca le apunto al sector que de alguna forma dio pelea, ya sea tratando de dar pelea en tu sindicato, con un conjunto de sindicatos, lo que hay es una crisis estructural que cada vez es más profunda. Vos imaginate lo que se viene para adelante, he leído de diarios del sistema, diario La Nación, he leído como que han dicho incluso que en Estados Unidos en los próximos 20 años se van a perder el 47% de los empleos existentes, o sea, vamos a una de... no entendés cuál es el plan, la destrucción, o bueno, lo único que podemos dar respuesta y resolver eso, yo creo que somos los trabajadores con sus distintas variantes, y eso es lo que hay que profundizar en el debate. Contanos un poco cuál es la situación de la emergencia social y de la emergencia alimentaria, que es otro reclamo que vienen justamente encabezando, y qué es lo que implicaría la aplicación plena de la emergencia social. Mirá, la emergencia social, la lucha que dimos y por lo cual salió, y plantea que tiene que haber en tres años 30.000 pesos invertidos en el salario social complementario, que es el complemento salarial del trabajo creado por nuestros compañeros. Entonces vos vendés en algún lugar algo producido, algo de alimento producido por vos, tendría que tener el lugar donde trabajar, control de bromatología, y como estamos en una situación que no llegás a fin de mes, el salario social ayuda a que vos llegues como puedas a fin de mes. Esa es un poco la idea. Somos trabajadores, queremos vivir de un salario, el salario que nos procuramos nosotros no alcanza, entonces necesitamos un salario social complementario para vivir un poco mejor. Algunos creen, digamos, que los compañeros, que ahora están ganando 4.400 pesos, viven del Estado y no hacen nada. Bueno, aquel compañero que piensa eso, que viva con 4.400 pesos, y después me dice a ver si es cierto que podés vivir con 4.400 pesos. No vivís, no viajás, no vivís, no podés darle bienestar a tu familia, a tus hijos. Ahora, es la estrategia que fuimos desarrollando en nuestro sector, porque creemos que eso consolida mínimamente derechos de los trabajadores que no tienen derechos, que han sido expulsados, y que la verdad que nos duele mucho cuando, por ejemplo, porque se justifica todo, cuando hay represión a los trabajadores de la vida pública, que eso es muy común, casi ni sale en los medios, digamos, te sacan, yo fui vendedor ambulante, te sacan a como de lugar, o te coimean para poder laburar. O sea, la situación de desamparo que tiene un trabajador de la economía popular, que lo dejan sin trabajo y que se le arregla para trabajar, no se explica en ningún lado, digamos. No tenemos espacio, bueno, les agradezco el espacio para explicarlo, pero no sale en ningún lado nuestra explicación. Y si no tenés que ir a un programa donde hay 10 tipos que piensan distinto a lo que piensas vos, cuando decís algo te van contestando los 10 y no pudiste desarrollar nada de lo que planteás. Entonces, la emergencia social está en un proceso de estancamiento, por eso ahora vamos a avanzar con el resto, pero además, el resto, digamos, de lo que falta para este año. Pero además, nosotros tuvimos que hacer Asamblea, Hoya Popular y Corte de Ruta el 15 de marzo, porque hacía 4 meses que nos tenían en la discusión y no había salario social para los compañeros y las compañeras que... Y te digo, estos 30.000 millones, si sigue un proceso de expulsión de trabajadores, obviamente que no van a alcanzar. Nosotros calculamos que hay arriba de 5 millones de trabajadores con las características, habría que ver, igual, digamos, caso por caso, si querés, analizar, todo lo que quieras, pero con estas características, que necesitan un complemento de salarial para llegar a fin de mes. Ahora, me planteabas cuál fue la relación con el gobierno anterior, con la agencia anterior. Sí. El gobierno anterior, digamos, cuando nosotros planteamos lo de la CETEM, me faltó esto, no estuvo de acuerdo. No coincidió con nuestra idea de un sindicato de nuevo tipo. Estaba en un proceso, ya te digo, complejo para incorporar esta idea, pero yo creo que se hubiera podido... Es más, Carlos Tomada, que en principio se oponía bastante, el planteo de él era, mirá, todo lo que queda afuera, con el desarrollo de este modelo, se va a incorporar. Y nosotros planteábamos que no, quedamos en esa diferencia. Después no hablé más con Carlos, pero yo creo que podría haber más sintonía ahora, digamos, en el planteo, tendría que poder hablar con él. Pero bueno, esa fue toda una definición. Y este gobierno tiene una definición, bueno, aceptamos la economía popular, pero te voy tirando, digamos, compañeros por la ventana, que se van perdiendo trabajos, se van cerrando empresas, se van cayendo comercios, digamos, no nos cierra. No es que nosotros queremos que haya más gente, digamos, sin trabajo para incorporarlos a la CETEM. No, nosotros queremos darle más derechos a los que no lo tienen, que es al revés. Entonces podemos discutir, pero de la calle no nos vamos, digamos. Eso va a ser así. Y ahí es donde va a estar un alto nivel de confrontación porque necesitan bajarle el salario a la mayoría de los trabajadores, que se arreglen con menos guita, o elevarte todos los precios, digamos, de todo, que es lo mismo que bajar el salario. Bueno, por eso digo, me planteabas que quizá con ciertas idas y venidas en la anterior gestión tuvieron momentos en los que pudieron avanzar un poco más, otros momentos de quizá... Avanzar con nuestro planteo, muy poco. Claro. Muy poco. Pero ya te digo, un gobierno que apuntaba a mayor distribución, lo cual permite elevar el piso. Este gobierno va a atacar, o sea, por partes, yo creo que van a ir por una reforma laboral, concretamente bajarte el salario para no andar con tanto eufemismo. Van a ir por las universidades, digamos, por las universidades públicas, porque ahí hay que poner muchos recursos, digamos, y eso yo creo que no está dispuesto a hacerlo. Y finalmente van a tener que recortar lo que ellos denominan el gasto público. Así que el nivel de conflictividad que va a haber después de octubre, y sobre todo si les llega a ir bien, va a ser muy alto. Justamente me hablabas de octubre. Si, como te decía, en realidad como me decías, que la anterior gestión tampoco hubo un avance, más allá de una política económica que tiende a equilibrar un poco este gobierno, que evidentemente lo que me está diciendo es que es un ajuste sin demasiada anestesia, ¿existen espacios de representatividad? Esos 5 millones de laburantes que estimás, ¿existen espacios de representatividad, la construcción de políticas públicas, o habría que construir nuevos espacios de representatividad? Me refiero sencillamente a si hay una posibilidad de que las distintas organizaciones del campo popular, como pueden ser organizaciones sociales, bueno, ustedes, la CETEP, las movilizaciones con la CCC, con Barrio de Pie, ¿existe la posibilidad, vos ves, desde un lugar personal, la posibilidad de construir un espacio que pueda representar a...? Yo trabajo para eso, no para ser la cabeza de eso, trabajo para construir, después la cabeza se verá quién es, pero para construir algo común, digamos, ¿no? Siempre. Sí, perdóname, digo, sin darle vueltas, que pueda expresarse en una representatividad electoral o partidaria. Ah, vos te estás hablando de la electoral. Sí, sí, a eso me refiero. Mirá, digamos, es muy difícil de la experiencia de lucha callejera, reivindicativa, pasar al plano... Para mí, dividirla es un error, digamos, hay que... Pero, a veces uno confunde que el mismo que representa lo gremial tiene que ser el candidato, y eso es mucho más complejo para la gente, porque el pueblo dice, bueno, pero al final quería ser candidato, ¿viste cómo se piensa? Tiene que haber una expresión política de lo que peleamos en la calle y de las reivindicaciones, no tengo duda. Tiene que haber. Tiene que salir de ese sector, con las características que tengamos. Pero para eso hay que... No es que hay que trabajar para la campaña, hay que trabajar para dar el debate que te decía yo. Si los trabajadores no nos ponemos en la cabeza que somos realmente los que vamos a... los que estamos en condiciones de darle respuesta a la totalidad de un pueblo, llámese pueblo argentino, latinoamericano, mundial, la cabeza de eso tiene que ser trabajadores que se pongan a pensar en proyectos de país que incluyan a las mayorías populares. No lo puede hacer eso... Bueno, un poco intenté decirlo en el discurso que me tocó el 7 de agosto. No lo puede hacer el mismo sector que genera la desigualdad, que te deja fuera del trabajo, que es difícil visualizarlo. O sea, vos decís, ¿a quién echa la culpa? Macri, qué sé yo, ¿a tal banco, a tal empresa? Pero son eso, todo eso junto, lo que te deja fuera. Después pedirle que eso te lo solucione. Ahí entramos en un... Y muchas veces, muchos compañeros que no tienen la posibilidad de estar en el debate político más o menos permanente, porque obviamente estás trabajando, cuidando a tus hijos. Bueno, los que no tienen esa posibilidad tenemos que lograr que la tengan, que se discuta en profundidad eso. No puede... Yo, digamos, convencido hace muchos años, pero la estrategia del poder de la fragmentación del campo popular da mucho resultado. Le ha dado resultado históricamente. Bueno, entonces nosotros tenemos que unir. No hay otra posibilidad. Esteban Castro, secretario general de ACT, muchas gracias por venir. No, por favor. Gracias. 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 Gracias.